¡Gracie! ¡Se me juntaron con las ganas de verte! ¡Qué emoción! Muy bien, muy contento de saludarte, de poder conversar con vos. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estabas haciendo tu rutina de ejercicios? Dime. ¿Estabas haciendo tu rutina de ejercicios? Hoy no he entrenado, pero espero más tardecito hacerlo, porque ayer no entrené, antier tampoco, entonces hoy necesito retomar mi ejercicio, pero todavía no. ¿Cómo se mantiene Gracie para liberar el estrés? Creo que hacer ejercicio es una de esas cosas que me liberan estrés, porque siento que uno bota demasiadas toxinas cuando entrena, el cuerpo se siente mejor, los músculos se sienten mejor, y tu energía es diferente, la autoestima sube, entonces siento que hacer ejercicio es una gran opción para liberarse, para despejar la mente y para enfocarte un poquito más, porque siento que mientras yo entreno, estoy como pensando las cosas que tengo que hacer, las cosas que tengo que solucionar, que mejorar, así que creo que el ejercicio es un gran punto de partida para enfocarte. Fíjate que había tenido la oportunidad de entrevistar a Mike Bahía hace un par de años, y él venía a presentar a Nicaragua Amantes, y quién iba a decir que un tiempo después te iba a, que yo iba a tener la oportunidad de entrevistarte a vos, y que también te has convertido en una de las cantantes insignes en todos estos años, en este tiempo, ¿cómo te hace sentir este éxito que has logrado hasta ahora? Pues la verdad me siento muy feliz, y sobre todo me siento agradecida, porque digamos que el éxito que ha tenido la música, mi música es gracias a la gente, que se ha enamorado de las canciones, que las ha recibido como propias, que se han adueñado de ellas, porque la música la interpreto yo, pero es para ustedes, es para la gente, así que me siento muy agradecida, y privilegiada de poder seguir caminando en este mundo de la música, y en el arte, y poder seguir expresándome con la música, así que me siento agradecida, creo que esa es la palabra que más tengo presente en mi vida por esta época. Y Baila te ha hecho recorrer un viaje maravilloso, mira lo que tengo aquí, quisiera que me lo pudieras firmar, ¿sabes? ¡Ay no! ¡Qué rico! Recuerdo esa época en la que salió mi primer disco, lo resumo, ¿sabes cómo? Como mucho aprendizaje, siento que aprendí un montón de todo lo que hay detrás de un disco, porque la gente ve ahí la carátula, ve mi cara, ve Baila, pero yo aprendí lo que mucha gente tampoco conoce aún, todo lo que hay detrás, toda la cantidad de personas que hay trabajando, que hay metiéndole toda la energía, así que fue un disco bien especial, y el segundo que viene está... ¿Cómo es hacer un disco, Greicy? ¿Cómo va este proceso creativo a la hora de empezar a masterizar los temas, y luego que ya escuchaste cómo sonaban con la guitarra, con el tambor, y luego empezaste a llamear de otra manera? ¿Sabes que hay un proceso en el que podría, incluso hasta cambiar lo que ya habías pensado al inicio? Claro, yo creo que es mi segunda experiencia haciendo un disco, seguramente cada experiencia será diferente, porque cada experiencia habré aprendido mucho de la vez anterior, es muy lindo porque todas las canciones nacen de maneras diferentes, de épocas diferentes, de vivencias diferentes, siento que este disco nuevo que viene, nació en una época de muchas emociones, de muchos sentimientos, como lo estamos viviendo todos, así que siento que es un disco muy sentido, por lo general, en mi caso, las canciones nacen a partir de la guitarra, en pocas ocasiones nacen a partir de un beat, de un ritmo, por lo general nacen con una guitarra, y es muy rico cómo empiezo yo a imaginarme qué instrumentos deberían ir, entonces está la guitarra, y yo digo, yo como lo imagino como una cumbiecita, lo que pasó con los consejos, los consejos estaban solamente en guitarra, que la hicimos con Keating, que es un gran compositor colombiano, es increíble él, que me sumó a mi carrera con esta canción, que me dio la oportunidad de interpretar, y estaba en guitarra, y yo decía, ok, yo me imagino esto como muy latino, me la imagino muy balada, pero que de repente entra el ritmo, y empieza uno a jugar con los productores, qué instrumentos se le mete, o no, no le va tanto, tratemos con unas congas, así que es un proceso muy bonito de creación, en la que uno va, una canción puede entrar en cualquier mundo, o sea, te puedes ir, si hay una letra bonita, puedes irte para la salsa, para la bachata, para el reggaetón, para el merengue, así que eso es lo más bonito, que la creatividad no tiene límites, y tener la oportunidad de irte por diferentes mundos, con la música, con las canciones, completamente, y de eso van los consejos, los besos, dos temas que en nuestro país, Nicaragua, están sonando muchísimo, y quiero que me los definas, qué significan para vos, estos temas, que vienen cargados, yo lo siento así, son muy pop, que tienen una lírica muy dulce, porque es súper dulce, pero tienen un mensaje, muy fuerte, Exacto, mira, los consejos, siento que es una canción, que a pesar de tener una letra tan sentida, y con tanto, con tantas emociones, siento que tiene una emoción muy bonita, que no es dolor, sino esperanza, porque siento que todos en la vida, aprendemos después de equivocarnos, siento que, nos chocamos con la misma piedra, cuantas veces cada uno necesite para aprender, y esa canción tiene eso, a pesar de que es mucho dolor, es como, ok, todo va a estar mejor, siento que tiene esa sensación, que es lo que más me gusta de la canción, Los Besos, bueno, Los Besos es una canción que hace parte de mi vida, de mi realidad, es una canción para Mike, que nace después de muchos años de relación, yo siento que el amor se vuelve más valioso con los años, porque cuando uno está empezando, todo es bonito, estás conociendo a la persona, estás enamoradísimo de todo lo que ves, porque todo es nuevo, pero cuando pasan los años, pasan, empiezas a vivir en pareja diferentes retos, diferentes pruebas en pareja, empiezas a construir otro tipo de cosas, y te das cuenta que a pesar de los años, a pesar de los retos, a pesar de las pruebas, sigue evolucionando de manera natural, es ahí donde decís, tengo una relación valiosa, tengo una relación bonita, y nace esta canción a pesar de todos estos años, a pesar de todas las pruebas, y por eso dice, esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato, es una canción muy linda, que la gente ha recibido con mucho amor, y que siento que es una canción que te deja una sensación, o sea, a mí el hecho de que la gente la haya recibido con tanto amor, me hace pensar que la gente cree en el amor, que la gente recibe esta canción, o viviendo el amor, o deseando tener el amor en su vida, así que es una canción que siento que los consejos y los besos, habla mucho también de lo que va a ser este segundo disco, que viene con mucho más sentimiento, con mucha música, con mucho ritmo, así que yo estoy ya con ganas de que conozcan el disco. No, y por qué no darme un adelanto en este momento, Gracie, darme algunos, algunos highlights. Bueno, realmente, te puedo adelantar el nombre del disco. Adelante, con tus declaraciones. Y eso es mucho decir, se va a llamar la carta, y es un poco como, la vida es, la carta es lo que yo le entrego a la gente, hablándole sobre la vida, diciéndole, ey, el disco concluye realmente, con que todo lo que vivimos en la vida vale la pena, lo bueno, lo malo, todo nos suma, lo bueno, nos suma obviamente, pero a veces lo malo, es lo que más nos suma, porque nos enseña, nos hace crecer, nos vuelve más fuertes, así que, de eso se trata el disco, de todas esas emociones que vivimos, tristeza, dolor, alegría, amor, desamor, todo, hace parte de la vida, y todo nos suma, es como que, todos tenemos que vivirlo, si no vivimos todo eso, estaríamos no viviendo, entonces, hablo un poquito, como de todas esas cosas, que hacen parte de, de esta experiencia, aquí en la tierra, tierra. claro, y si no hacemos locuritas, qué experiencia y anécdota vamos a contar cuando estemos viejos, cuántos temas trae este nuevo álbum, que me imagino que viene acompañado por, lo que decía anteriormente, de uno de esos tips, y de vivencias tuyas. Vienen, por ahora estamos como en 11 canciones, no sé si vayan a ser 12, 15, vamos a ver, vamos a ver, porque lo que pasa es que hay mucha música, pero, quiero escoger las canciones que vayan con, quiero tener, quiero que el concepto esté muy redondo, hay muchas canciones que son muy buenas, pero que no van con el disco, como que digo, esto tiene que ser aparte, o el de otro disco, entonces, hemos sido muy cuidadosos con, con qué canciones hacen parte del disco, así que por ahora confirmadas, hay 11, pero, pueden ser 15, o 12, vamos a ver cómo fluye, cómo fluye la música. Y me decían, inclusive hace un par de meses, cuando llegué a entrevistar a Gracie, quiero estar ahí, por favor, y les dije, por supuesto, no pensé que fuera posible, pero quiero agradecer una vez más, a mi casa, Universal Music, por darme la gran oportunidad, de conectar a las grandes estrellas, de la música, con nuestro país, Nicaragua, y, y te quiero preguntar, yo sé que Mike Bahía ha sido un gran apoyo para vos, él me contaba, incluso en los Latin Grammys, que en su casa siempre hay guitarras, y siempre están llameando, pero cuando, se pone a llamear con vos, surgen cosas maravillosas, surgen canciones que son mágicas. Sí, mira que, yo he aprendido que, la música es mágica, y es mágica, porque es muy incierta, no es como que, a ver, hay muchos tipos de, de maneras de hacer música, hay gente que, las veces que se sienta a hacer música, le salen canciones increíbles, en mi caso, la música es de sensaciones, hay días donde, yo no pensaba escribir algo, ni pensaba hacer canciones, pero de repente Mike saca la guitarra, porque sí, y terminamos haciendo una idea muy bonita, hay veces donde decimos, bueno, vamos a hacer una canción, y de repente no sale nada, y siento que esa es la magia, siento que eso es lo bonito de, Mike tiene, siempre dice algo, y es que, que la inspiración nos coja trabajando, porque la inspiración uno no sabe cuándo va a estar, entonces, qué rico que cuando ella llegue, estemos ahí, con las puertas abiertas, para recibir lo que nos quiera dar la inspiración, así que, siempre cantamos, empezamos a cantar lo que ya no sabemos, canciones de otros artistas, y de repente, empezamos a improvisar, y nacen canciones nuevas, pero esto es una cosa que pasa, no hay una regla, en mi caso, pues no hay una regla, no hay, no hay como, yo me siento a esta hora, y hago una canción, y no, es como que a veces sale, a veces no, y esa es la magia, como que, nosotros dos, siempre que nace una canción juntos, lo agradecemos un montón, porque no siempre sale, no es como que, sentémonos a hacer una canción, y ya, salió, hay mucha gente que lo hace así, en nosotros, las canciones que nos llegan juntos, es como que llegan, es como que, caen, caen escritas del cielo, entonces, siempre que hacemos una canción juntos, son súper especiales. No, no, estoy seguro de eso, hasta los TikToks, les salen especiales, porque lo hacen, con muchísimo amor, incluso, este donde le decías, el anillo para cuando, cuando hay boda. No, me dio mucha risa, porque vi ese challenge, muy, muy famoso, lo vi en mucha gente, realmente, el challenge, era como para dar una noticia positiva, entonces, era, que presiona, jala, y era como, estoy embarazada, o cosas bonitas, y yo decía, yo tengo que hacer el stomach, pero, pero no estoy embarazada, ni nada de esas cosas, entonces, ¿qué le digo? Él dice el chiste del anillo para cuando, pero no hay afán, realmente, fue más un chiste que quería hacerle, pero, tenemos otras prioridades antes de, mira que, creemos en el matrimonio, nos parece, algo que tenemos que vivir, pero queremos, que sea un premio, como que, no queremos casarnos, por casarnos, porque, sentimos que un anillo, no va a ser amarnos, más o menos, pero, queremos, que sea un regalo, como que tenemos una, en nuestra lista de prioridades, hay un par de cosas, que dijimos, si cumplimos estas cosas, cosas en equipo, de premio, nos casamos, entonces, el matrimonio va a ser un pretendo. Claro, y ya tengo a las personas, que son tus fanáticos, y van a estar muy emocionados, se trata de Marcela, Axel, y Milagro, ¿qué se hizo? ¡Milagro! Vamos a llamarlos, para que pasen, y que puedan saludarte. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, qué rico saludarnos, espero que estén muy bien, espero que estén cuidando, espero que toda la familia esté con salud, ¿cómo van ustedes? ¿todo bien o qué? Gracias, todo bien, queríamos aprovechar para decirte que somos súper admiradores, tú, nos encanta tu humildad, tu naturalidad, y siempre te estamos viendo en todas las redes sociales. ¡Qué bella! ¡Uy! Contratado ese coro. Somos familiaros caleros, un placer de verdad, poder conversar con vos. ¿Qué hubo? Pues mi amor, yo soy fanática a su estilo de hablar. Nos vemos, bebé. Yo no soy paisa, pero es que los paisa hablan muy sabroso. ¡Saludos! Un besito, me encanta saludarlos. ¡Nos vemos! Ay, sí, espero visitarlos pronto por allá. Un besito y gracias por la bonita energía. De hecho, Mike vino. A Nicaragua, claro, le estaba contando. Hace años vino. ¡Nos vemos! Cuidate, chao. Muchísimas gracias, Grace, estoy muy agradecido de corazón por la oportunidad, por tu tiempo de conversar con tus fanáticos nicaragüenses también. Estos chicos te aman con locura y a invitar a la gente a estar pendiente de tu próximo disco, a descargar y añadir a tus canciones, tus canciones a sus playlist favoritas. Ay, gracias por el espacio, por tu energía tan bacana y claro que sí, pendientes que se viene el segundo disco que está. Está lindísimo. Estoy buscando, wow, estoy buscando la foto. Yo tengo una foto con vos, justamente la compartí en mi Instagram en este momento porque te conocí en los Latin Grammys y ahí pues tuve la oportunidad de saludarte, estaba cenando y yo dije, wow, me encanta la chaqueta de ella, no veo de largo, pero, señor, Dios mío, no me cargue. Ya me tengo que ir despidiendo, pero antes de eso voy a enseñarte esta foto que para mí es histórica. Veo, veo. Aquí está. ¿Eso no fue cuando canté con Carlos? ¿Cuando me hacía una canción de Carlos Vives? Esa misma noche nosotros nos encontramos. Ok, ya, me acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente, estoy muy encantado de haberte conocido y espero que nos encontremos pronto para que me estreme este álbum. ya sabes, ahí tenemos ese plan pendiente para firmarte el álbum. Claro que sí, de cantar. También. Muchas gracias, Greicy, gracias a Universal Music por esta gran oportunidad. Te deseo lo mejor. Vamos a estar pendientes de tu segundo álbum. Nos vemos. Un besito, cuídate mucho. Un besito.